¡Suscríbete al canal! 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 será todo de la UAM hasta el final, el pase, atención, gol. Gol, 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 gol. 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 Partido, señores, una locura de partido, va Toro, Toro, gol. Cantalo, cantalo, cantalo. Gol. Son dos contra Ramos, va Ortiz, 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 el pase, gol. 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 Garzotti se postea, se apoya en Guala, el zurdazo, ¿no? Pasaron todos de largo el pase, golazo, 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 golazo. Gol. Gol. La contra Toro, de costa a costa, esto es correr, correr y correr. Toledo, 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 el pase, Toro, gol. Gol de la UAM. Gol de Toro, quedan cinco, treinta y cinco, diez a siete, está el match. Garuso, mamita querida, qué recurso. Guala, lo canto no, Guala. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de Arturo Prat, de Guala para Guala otra vez. Se junta la familia. En favor Arturo Prat, corregidor. Toro, corregidor al segundo, arroyo. Gol. Cantalo, 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 gol. Gol. Toro, toca y toca. Recupera Prat y Caruso le pega al arco. Gol, 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 gol. 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 Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Final del juego, final del partido. Clasificación de Arturo Prat. Arturo Prat está entre los ocho mejores. Leunes. Beside el final del partido. Sala28.